¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción, seguimos con el rap colombiano, seguimos con este disco con manzanas a la vuelta, que hasta ahora me viene gustando mucho, loco, doble porción en la casa, como siempre, rap colombiano, loco. Vamos a ver qué onda, un seguidor me dejó en el video anterior, hay un comentario pasándome este canal, que tiene lyrics de muchísimos discos de rap colombiano, así que seguramente lo esté usando este canal seguido, porque me parece que está muy piola para poder leer bien la letra, loco. Se llama Colombia Rap Mafia, lo anoté como para decirlo bien, igualmente en la descripción va a estar este video lyric y de ahí se pueden meter, loco, y si me acuerdo en la pantalla final les dejo el canal directamente para que hagan clic y se metan. Así que vamos a ver qué onda de esto, loco, vamos a disfrutar tanto de métricas como de manias, vamos. Uff, las instrumentales son una bomba, loco. Tengo reloj, no me interesa el tiempo, porque se va y ya no puedo detenerlo, quiero ganar por si otras veces pierdo, y si en el camino hay piedras me siento y uno prendo. Tengo reloj, no me interesa el tiempo, porque se va y ya no puedo detenerlo, ¡Barrón! ¡Qué profundo, loco! ¡Oh! No cabe ni una nea más, hago mis vueltas, estudio la carrera de mi esperma, perdí la cuenta, ya no me encuentras, ya ni te acuerdas. Paso noches con el Basta, refugiado en Chascas, lo que no se tiene se gasta, el rastra en las paredes y en portadas vasca, más rap, así por acá no creo que nazca. Tendría que cambiar para agradarte, pero yo no quiero, podría comerme el mundo entero y seguiría con hambre. Sueño sembrando un árbol de dinero y admito que no ha sido tan malo probar mi sangre. Ya, cobro experiencia por errores, me paseo como si nada, aunque vivo en temblores. Me importó tanto la audiencia como el cielo, mis oraciones, que solo Marta me perdone. Yo soy el problema que más ama, ideas vienen a mansalva, nadie me salva, ma. Me perdí por el rap, la hierba y sus pezones, poco le de guapa, esto es de pepapa. En mis canciones siempre fui Mr. Sadman, he visto como amistades se pudren por plata, quieren comer de mí y la cara los delata. Opté por pava y micro, descarte escritorio y pata. Boludo, que bueno, que bueno, que bueno, boludo. Tengo reloj, no me interesa el tiempo, porque se va y ya no puedo detenerlo. Quiero ganar por si otra vez despierto y si en el camino hay piedras me siento y no aprendo. Tengo reloj, no me interesa el tiempo, porque se va y ya no puedo detenerlo. Ese barrón es re profundo, boludo. Es re profunda esa barra y me parece como que por momentos digo, loco, estás re zarpado, pero después analizás la frase en sí y tiene un peso emocional muy groso, loco, porque hay como ese vacío de que nunca se recupera el tiempo perdido, loco. Pero me parece muy interesante eso. Como raperos cada uno tiene un estilo remarcado, que se complementa muy bien. Lo dije muchas veces, pero realmente es algo que se disfruta mucho, se disfruta muchísimo. Cómo se complementan, sobre todo, bueno, mañas con el tono como la voz más rota y más grave, y métricas como la voz mucho más arriba y más tajante. Me encanta que cada uno tiene su manera distinta de procesar, de escribir, y métricas a mí me puede, boludo. Tira cosas tan personales y tan profundas y al mismo tiempo lo linkea con cosas que le pasaron. Son esos temas de rap que a uno lo despiertan y te avivan de cosas, ¿no? Porque a ellos le pasaron y entonces tratan de pasártelas. Y no tengo dudas de que hay mucha gente que se debe sentir como con muchas de las barras como muy identificadas y eso está buenísimo. Instrumental me encantó, muy old school, ¿no? Con audios realmente bastante orgánicos, muchos amplios seguramente, ¿no? Me gustó muchísimo el bumbu y el tambor, como tomados de aire, ¿no? Me gustó mucho eso, el piano, loco, que le da un brillo y al mismo tiempo le da una nostalgia al tema que me encanta. La lyric, la verdad, una locura con la animación esa en las manzanas, loco, el fuego, el fueguito. Ahí quemando, los doble porción quemando, me encantó. Se ve también todo muy bien, así que obviamente si no conocen este canal de Lyrics, se los recomiendo. Como me lo recomendaron a mí, se los recomiendo a ustedes, loco. La idea es seguir trabajando y metiéndole en este disco que realmente hay mucho amor de ustedes. Lo están apoyando mucho, así que como siempre digo, loco, si les gustó un like, comenten lo que tengan ganas. Vayan a seguirme a Instagram, por supuesto, me pueden ir a apoyar a mi canal, a este canal. Se pueden suscribir, que es un montón para mí. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!